¿Qué es la asamblea de la zona comunal número 2? ¿Qué es la asamblea de la zona comunal número 2? ¿Qué es la asamblea de la zona comunal número 2? En este sentido es una herramienta de participación directa lo que vincula al ciudadano directamente con el municipio. Por supuesto que es una herramienta donde el ciudadano debe participar, debe hacerse escuchar, debe proponer. En lo que fueron las primeras y segundas asambleas de la ronda, nosotros nos pusimos a disposición del vecino para que manifieste cuáles eran sus necesidades, las necesidades de su barrio, las inquietudes que tenían. Y a partir de ahí se elaboraron las iniciativas que ellos mismos votaron, con lo que entendemos que el ciudadano tiene que acercarse, participar. ¿Qué es la asamblea de la zona comunal número 3? También una asamblea de votación y finalmente vamos a terminar de 16 a 17 horas una asamblea de carácter informativo para los vecinos de la zona comunal número 3, en las instalaciones del Club Argentino Deportivo Junior, ahí en Avenida Sani y Casiñúbe. ¡Suscríbete al canal!